Música Solo tú eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no mi amor, quiero decir No, márchate, aléjate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto saldrá Porque tú te vas Márchate de aquí ya Y déjame estar soledad Déjame vivir en paz Música No, no mi amor, quiero decir No, márchate, aléjate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto saldrá Que pronto saldrá Porque tú te vas Márchate de mi vida Márchate de aquí ya Siente lo que sé Música 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 Música